Una gota Y otra más Parece que lloverá Pequeños cristales Que el cielo nos regaló Pequeños cristales Que el cielo nos regaló Una hoja reflejó Un rayito de sol La luz en mis ojos El cielo nos regaló La luz en mis ojos El cielo nos regaló Es el día en Tucumán Todos se reunieron Sol y lluvia en Tucumán La independencia anunció Sol y lluvia en Tucumán La independencia anunció Sol y lluvia en Tucumán